Pues miren, el enfoque no está ahí, ¿ok? Uno nomás viene a cumplir el contrato que firmó para que le paguen, ¿ok? Ahí no está el enfoque, ¿ok? Solo están diciendo lo obvio, bola de pendejos. Solo están apuntando a lo obvio, idiotas. ¿Parecen cavernícolas cuando se incendia algo y le apuntan? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, güey! ¡Duh! ¡You stupid! ¡Fucking retarded, bro! ¡Fuck! ¡Sheesh, bro! ¡God damn! ¡Stupid, bro! ¡Fuck! El ricolino dice que, primero pon el video del blogspaper. Es un perreo o baile intenso changomeado. Pues mira, la neta, si no subo un chingo de videos no me pagan, así está el pedo. A ver, ¿cómo se llama esta mamá?